La familia Novomatic trae para ti un juego bastante atractivo con funciones de bonificación que te harán multiplicar tu inversión. ¡Vamos a verlo juntos! Este juego retro tampoco tiene por qué costarte un ojo de la cara, ya que con 480 formas de apostar en cada giro, te ofrece un acordeón de opciones para que puedas elegir la apuesta perfecta que se adapte a tu estilo. Si ya tuviste suficiente de las frutas, entonces es hora de tocar esas campanas porque pueden valer hasta 30.000 monedas, y ese no es el final de los pagos retro, ya que estarás en el séptimo cielo cuando obtengas un puñado de símbolos 7 que te darán hasta 100.000 monedas. Seguro que querrás alcanzar las estrellas en algún momento, ya que estos son los símbolos scatter del juego que pueden pagar hasta 2 millones de monedas. Sí, escuchaste bien, son 2 millones. Además de ser un juego con buenos gráficos que ya reconoces y te permitirán enfocarte en la estrategia. Roaring 40 está listo para generar ganancias con sus magníficas bonificaciones. No olvides dejarnos tu comentario y tu opinión al jugarlo, nos encantará saber tu experiencia. También recuerda suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales para que te enteres de las nuevas máquinas y juegos que tenemos para ti solo en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.